El recuerdo ubica a Hugo Aguilar Naranjo en una azotea de Medellín, celebrando con el bloque de búsqueda a la muerte del mayor narcotraficante que ha tenido Colombia, Pablo Escobar Gaviria. Era diciembre de 1993 y de la entonces mayor de la policía no se esperaba más que una carrera exitosa en la institución. Diez años después de la hazaña que comandó ya con el grado de coronel en retiro, la Fiscalía comprobó que la carrera política de Aguilar Naranjo estuvo permeada por acuerdos que realizó de forma voluntaria e intencional con el bloque central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. En total fueron 13 los testimonios que le permitieron a la Corte Suprema de Justicia establecer que Aguilar Naranjo se reunió con paramilitares y que hizo proselitismo político en varios municipios de Santander en compañía de estos, quienes muchas veces iban armados y vestidos de camuflado y así asistían a eventos a los que la población acudía por presión de los ilegales. Así quedó evidenciado por la justicia que lo condenó a pasar nueve años de su vida en una cárcel.